Por el amor de una mujer Fue con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era a mí quien amaba Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Hace ese tiempo que perdí De servirme alguna vez Cuando se jure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Por el amor de una mujer Llega a llorar y enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Todavía Todavía pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Hoy me siento triste Hoy me siento triste Y hoy me siento triste Que no era a mí A quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Hace ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Gracias por ver el video